Yo no sé si me guste, yo no sé si me guste Si me quieres, si me quieres, dame la prueba del amor Si me quieres, si me quieres, dame la prueba del amor Yo no sé si me guste, yo no sé si me guste Dame esa cosita Yo sé que me guste Yo sé que me guste Así, 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 así Yo sé que me guste Yo sé que me guste Yo sé que me guste Yo sé que me guste